¿Y qué apido, racita? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al capítulo 4 de Mono del Cayo. Continuamos, señores. Ya saben, los primeros capítulos, como en todas las putas, sería estar en hueva. Porque tienes que estar cavando, tienes que estar sacando piedra. Pero luego, si uno no lo hace, la pinche raza te dice ¡Dah! Hice este trampa, eres en Magash y no sé qué. Pero bueno, señores, aquí estamos haciendo todo, todo, todo legal. Todo, absolutamente todo. Ahorita ya vamos a cavar la pinche, la granjita raza, la quiero poner al mero pedo. Pero pues no quiero que me falte roca y otra vez bajarme, otra vez otro pinche capítulo, picando roca y la madre. Es una hueva, ¿no? O lo otro es que haga el generador y pues pique roca mientras ustedes no me ven. Que eso de cuando la pinche raza dice ¡Ah! Déjeme, voy a picar roca ahorita, regreso. Y ¡Ay! Y me parece el siguiente capítulo con un chingo de roca. ¿Realmente? ¿Ustedes les creen que picaron a pinches roca? Sinceramente, ¿creen que el güey se puso a picar la roca? Yo la neta creo que no. Ok, la pinche casa del callo la vamos a dejar en lo alto. No voy a ver otra pinche casa, cosa escondida acá y... Y valiendo a madre. No sé, me voy a dejar la pinche pala. Vale a madre la pala, tengo otra puta. Igual lo peor de gastar que la que tenía, no mames. Entonces aquí la casa del callo. La vamos a dejar aquí en las alturas al güey. ¿Por qué no haya peto? Bien. No, pues ya vamos a sacarnos esta madre. Esta musiquilla, córtame las venas. Esta madre con esto. Y bueno, qué raro, señores. Todavía por aquí hay un inquilino. Y no ha aparecido aún. Tal vez sea porque no me ha aventurado mucho en las noches. Pero nuestro inquilino todavía no ha aparecido. Afortunadamente, porque si no, la verdad, me cago en los pantalones y aparece. Así como si la pinche ratita esa me asustó. La que me apareció creo que en el capítulo 1 o en el 2. No mames, ahorita parece ese güey. Yo me cago. Muchos de ustedes saben quién es. Muchos de ustedes, ¿no? Pero pues hasta que no lo vean. No lo creerán. Es decir, que pongan ese puro pedo. Tú no tienes a nadie ahí. Oh, ya van a ver, ya van a ver. Así como el callo está ahí. Yo soy Goku. Y todo este es mi entrenamiento, señores. Para hacerme fuerte y poder combatir con esa super personalidad que anda por acá. La pinche super personalidad paranormal en el Minecraft. Uy, güey. Ya veremos qué pedo. Muchos de ustedes lo vieron en el stream de Twist TV. En mi larga carrera en Twist TV que duró más que un live stream de 20 minutos. Qué bueno, qué bueno que cerrarlo mi situación. Entonces, sigo. Agradeciéndole a los dioses del Olimpo de Machinima por haberme ayudado o a quien fuera. Bueno. Tal vez ya tenga suficiente piedra. Como quiera, el pinche mundo está lleno de piedra. Ok. Tengo suficiente piedra para ir a hacer la pinche granjita más cool. Y de una vez me voy a llevar, señores, también a madera. Ok. ¿Por qué madera? Porque necesito hacer la pinche barda más grande. Ok. Vamos a agarrar esto. Perfecto. Y dejamos este árbol para que se deshaga. Y suelte ramitas. Digo, también allá tenemos que hacer el jardín para los puntos árboles, ¿verdad? Para construir un jardincillo de árboles y que crezcan. Que a toda madre, ¿no? Siembra es un árbol y crece en los dos días bien cabrón. Ojalá. Ojalá fuera así en la vida real, señores. Ahora me voy a poner acá bien pinche... ¿Cómo se llama? Bien protector de la naturaleza. Pero sí, los árboles se nos están acabando. Es que es algo de cultura. De enseñanza, yo creo. Porque yo... Puta. No, no de enseñanza. Porque la enseñanza, la verdad, le vale madre al ser humano. Por lo menos yo trato, señores, conmigo. Para no armárselas mucho de pedo. Ustedes dicen, ay, pinche a capón, padre, perfecto. No, tampoco. Pero yo trato de... Inculcarle el cuidado a la naturaleza. Por ejemplo, con los árboles, ¿no? Que hay que cuidar los pinches árboles, que la chingada, que pues... No crecen de la noche a la mañana. Porque le gusta mucho pintar. Él tiene mucho ese gusto de estar dibujando. Pues como cualquier niño, yo creo. Pero tal vez en él sea algo más a como yo lo he visto. O sea, puede ser que no nada más sea... Sea un hobby. Puede ser que es algo más que un hobby para él. Pero puta, ¿cómo desperdicia hojas? No mames, ni yo cagando desperdicio dando las pinches hojas. Entonces, pues yo trato de hacerle ver que no está bien, ¿no? Que trata de reciclar hojas, que use los dos lados, que... No sé, etcétera, ¿no? Que las cuide, coño. Que tenga cuidado con las pinches hojas, es todo. Y yo creo que eso debemos hacer todos, ¿no? Tener ese cuidado, porque algún día sí les va a valer madre esto. Que puede ser que nosotros no lo alcanzamos a ver. Pero el hecho de que nosotros no lo alcanzamos a ver, no quiere decir que tenemos que venir a romperle la madre, ¿no? O sea... No mames. Bueno, eso digo yo. Hay gente que le valdrá mala idea. Ay, a Capó no importa. No lo vamos a ver y vale verga, ¿no? Pues es una actitud que no se debe tomar. Según yo, va. Vamos a poner este pedo después de nuestra clase de naturaleza. Ok, ¿por qué aquí? Si se formaron y aquí no. Esto me molesta, no quiero que esto esté pegado aquí. ¡Esta madre! Vamos a quitar esto. Yo quiero que las clases estén bien. Vamos a quitar esta mamada. Ya sé, ya sé que parezco vieja haciendo eso. Pero no importa. Esto es que quede chido, raza. Que vaya quedando todo bien pinche bonito acá, simétrico, adornadito acá. Bien puñalón, ya saben. Ok. Cuidado conmigo. Esto lo hacemos aquí. Esto lo hacemos esto. Ok. Vamos a hacer más bardiux. Voy a necesitar varias bardiuxes. O sea, que hubiera dejado sembrado pinches árboles hablando de la siembra, güey. Y el acapón sartándola. Ok. Estamos bien. ¿Qué dicen? Mira, arañas, huesitos. Voy a tener que esperar una noche, señores, a que amanezca así normal. Para poder ir a buscar los huesillos para hacerlas bonnes y esas madres. Ok, ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. ¡Oh, qué pedo! Cabrón, ¿y por qué aquí no? O sea, aquí sí y aquí no. ¿Por qué? ¡Tamada de raza! Digamos que vamos a hacer un pinche pasillito ahí para la siembra. Como su especial, ¿verdad? Con estas mamadas, ya saben. Perfeccionismo, raza. Perfeccionismo o el pendejismo, más bien. Ok, vamos a poner esto por aquí. Ya para no hacerlos perder más tiempo a ustedes, que tampoco estamos para que vean. Cómo el pinche el capón arregla sus estupideces de decorador de interiores. Pero es que quiero poner la barda porque mejor que poner una pinche vela, gente. A mí por eso es la urgencia de la puta bardita. Ahí está. Ok, ahí está este pedo. Perfectísimo, perfectísimo. Ok, la cubeta no la agarré, lo cual me vale madre. Ok, voy a extenderlo para acá. Voy a decir acá por acá. ¡Ay, güey! Uy, me asustó ese cabrón. Tengo que rescatar al Cayo. No, Cayo Sama va a morir. Vamos a rescatarlo desde acá arriba, raza. Yo sé que puedo rescatarlo desde acá arriba. Ya tengo flechas, tengo cuatro flechas. Eso de rescatar al Cayo Sama. Huevo. Vamos a rescatar al puto este. No tenemos Flynn, ¿verdad? No, no hay Flynn. No, con Pobre no. Vamos a rescatar al Cayo, señores. O ya le dejó de pegar. Yo creo que el pinche Cayo se ha de ver cagado en los pantalones cuando escuchó que le tocaban la puerta así bien machinamente. Ábreme, soy Ramiro. Soy Ramiro. Ah, no, Rogelio, en el caso del Tumtum. Saludos al Tumtum. Ok, bueno, vamos a... Puta, ya nada ha crecido. No, mamen. Ok. Acá, señores, vamos a hacer la pinche granja de las sandías que es, yo creo que lo que da más comida, más rápido es de las más lentas, pero más rápido a la vez. A la madre, ¿cómo es eso? O sea, que crecen más rápido, pero pues que no te llenan tanto. Vamos a poner el agua. Vamos a poner melones de este lado. Oh, también tengo que hacer cuadros y varias pendejadillas. Ok. Aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Acá son sandías. Me caga cuando las cosas no me quedan simétricas, ¿saben? Sí, de aquí, puta madre. Bueno, no sé si hago esto. Ok. Y hago esto. No sé si crezca para acá. Vamos a ponerlo acá, sí. Así como que, ay, fue a propósito, ¿no? Ahí está. Pichos arreglos tebolerescos. Ok, aquí. Vamos a poner esto aquí. Listo. Ahora es cosa de extender el otro lado. Se capó, pero ¿para qué? Bueno, pues dijeron granja. Pues no puede ser tres pinches cuadritos. No puedo hacer esto y decir, ah, sí, ya, güey, ahí está. Ya estuvo. Tres pinches granjas, no, pues no mamen. Voy a hacer más galletons. Ahí está la pinche araña. Aquí la mendiga araña. I'm watching, yo sé. Ok, ahora a ver si me alcanza la pinche piedra. Vamos a poner las pinches velas acá para protegernos nada más. Porque voy a quitar esas de ahí. No hay nadie arriba, no. Entonces no aparezcan aquí arriba, todo está bien. O miren aquí, sí se... Ups, 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 ups. Ups, sorry, 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 sorry. Ok, no, ya está bien. Vamos a ver. ¿Cuántas son? Son como siete. A ver, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, son ocho. Y aquí es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O ocho aquí. Vamos a poner más piedrita acá. Ok, ahí son ocho. Pero son ocho y cierra. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cierra, ok. Pa' que quede tu parejita, hombre. ¡Eta madre! Ok, va acá. Este pedro acá. Eh, todo bien guapetón. ¡Ay, güey! Ocho y cierra. Aquí. Vamos a poner esto aquí por mientras. Oh, miren, ya creció la pinche sandía para el, digo, la calabaza para el otro lado. Ok. Entonces ya sé que sí va a crecer allá mi pinche sandía. Ok, vamos a poner más agua de este lado. Ok. Y ordenar este pedo, porque es un desmadre. Pinche caña de azúcar ahí en medio de la nada. Ok. Vamos a dejar. Vamos a poner esta calabaza. Déjenme quitarla. Vamos a poner calabazas de este lado y cañas de azúcar del otro, ¿no? Sí, para que no le tape la vista a las pinches calabazas. A ver, ahora vamos por acá. Vamos a ver la calabaza. No sé, ¿se hace semillas así, sí? ¡Ay, güey! Semillas, mira el semilla. La la la. Ok, excelente. Bien, ya se están quemando, señores. Ya me lo voy a hacer ahora ir por los bone meals. Vamos a poner este pedo. Luego, aquí puse al principio, van estas, van estas, van estas, van estas, y luego van estas. Excelente. Ok, ¿para qué quitaba todas? Bueno, aquí se quedó. Huevo. Esta creo que nada más es caerles encima. Ahí está. Y ahí ya puedes recoger tu semilla. Ok, ahí está. Bueno, no recupere todas, pero, pues, lo que es, es bueno. Vamos a poner acá. Ok, aquí hay calabazas, aquí hay trigo. Digo, aquí hay caña de azúcar, aquí hay trigo, y aquí hay sandías. Muy bien. Una granja completa y funcional. Nada más vamos a ponerle más, más bardillita y adornarle la más, eh, puras pendejadas ya. Ok. Ok, mi amiga la calavera esa no se quema. Eso no está cool. No, de hecho, aquí no puse. Vamos a quitar esta madre. Yo el pound de madre voy a hacer el pinche lago. Oh, miren, aquí se pusieron esas madres. Pues, qué pedo. Vaya es... Qué raro. A ver, mi obsesión, raza, mi obsesión, ya, si todo va a quedar igual, todo tiene que quedar igual. A mí no me gustan los pinches parches. Ustedes son, si son especialones con el Minecraft, pero así soy yo. Miren, no se puede. Y de acá sí, y de aquí no. No, ¿será porque ya está sembrado? Mierda. Bueno, aquí, raza. No es algo que me voy a paniquear total. Espero que nadie se asome allá atrás. Ok, excelente. Ahora, ¿qué más? Ok, aquí está el pinche caminito. El caminito debe haber quedado ahí en medio, hombre. Vamos a hacerlo ahí en medio, raza, dirán, no mames, acá, por neta. Pero sí, soy un pinche obsesivo de estas madres. Ok. Ahí, esperenme, araña. No sé, por neta voy a hacer el esparto a su pinche madre. Ok. Ahí está, huevo, ¿eh? Oh, si ya se va viendo mejor. Hoy nos poseyó la diva. Sin necesidad de que nos hablara, señores. Estamos poseídos por la diva. Vamos a quitar esto. Bien, ahí se anda quemando esa calaverita. Quémate. Uy, eso no fue nada bueno. Nada, nada, nada bueno, nada bueno, nada bueno. Ok. No sé si suelta un huesito. Vamos a recogerlo. De una vez, déjate cayetando, que sé que vamos a atacar. Tú también, perra. Ok, bye-bye. Ay, qué pedo con la araña glitchada esa. Vamos para arriba. Ay, 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 ay. Estúpida caída. Me mandaba costando la vida. Ay. Vamos a comer un pinche pan. Puta, se me acaban unos putos panes. Oh, ya tengo resto. Ok. Madre, ¿por dónde salí? Vamos a sacar de abarrenar esto, señores. Ya quiero acabar este pinche capítulo. Acabando. Esta madre. Que quede chida. Ok, no, esa sí, esa sí se queda. ¿Eh? ¿Qué tal, racita? Y lo más seguro es que voy a acabar tumbando esto, poniendo otro carril y poniendo pinche barda. Pero vamos, señores, aquí ya tenemos nuestra cosecha que poco a poco va a ir creciendo. Y para acá vamos a hacer el lago, señores. Para eso ando. Vamos a poner esto. Hacer un pinche lago mamelón de puras hojas. O sea, debe de poder, ¿no? Ok, más semillas. Aquí tierra de amadre. Piedra de amadre. Puta, he recolectado un chingo de cosas ahorita que veo, ¿eh? Y el pinche mundo no le he bajado, pero ni tantito. Hay un chingo de cosas. Va a ser un lago de hojas, señores. ¿Eh? Va a ser mi lago de pesca personal. Ah, pinche madre. Tres. Vamos a extender este pedo aquí. Bueno, espero que lo aguante. Que no se me va a ver el pinche. Porque esta es una idea nueva. Vamos a chingar las. Ok, bye bye. Ahora, tiene que ser de 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no, no, hacerlo de 6. Porque no da la simetría. Y eran 3 de largo. Ok. Ok. Lo pongo más largo así, ¿no? Ok. Hoy luego, espérenme, raza, para que sea más mamonks. ¿Qué dicen el que pone en medio mamonks? Se ponen escaleras. Pues a huevo, a huevo. Jeje. Eh, su pinche madre. Ok. Este va a ser mi super lago de pesca. Todo adornado con puras hojas, señores. La naturaleza provee. Y aquí ya la cagué. Mal. El capón. El problema de este lago es que en cualquier pinche momento no me puede ir abajo. Ok. Listo, ¿eh? Ay, güey, raza, ¿eh? Pinche oasis mamonks. Ok. ¿Se puede poner velitas? Puta, el pedo es que se pueden poner velitas aquí. La X, no hay pedo. Nadie necesita velitas en esa parte. Y ahora vamos a rellenar el lago. Esto va a ser de hueva. Aquí está la otra cubeta. Es un chingo, señores. Es un chingo de agua la que hay que meterle. Pero un chingo. Para que haya agua infinita. Y creo que eso es para que se den calamares, me imagino. Imagina, pinches calamares allá arriba que locos se van a ver. Ok. ¿Qué pedo? ¿Por qué no viene mi otra pinche cubeta? Ay, el capón. No, es que no lo hice tan lejos. Vamos acá. Eh, ¿a poco no se ve bien pinche pro de este pedo? No digan que no, raza se ve bien pro, yo lo sé. Picharaña, cállate. Voy a visitar el buen callo. Ok. Vamos acá. Ya no falta mucho para que se vuelva agua infinita. Y acá que no ha crecido nada. No mames que crezca algo, por el amor de Dios. Ok. Pues vamos a forzarle tantito a este pedo. Si no, va a estar cabrón, eh. ¿Qué pedo aquí? No había sembrado otra aquí. Ok. Ahí que crezca con esa madre, cómo más rápido. Cómo va súper agua infinita. ¡Qué madre! Volte a ponerlo de este lado. Ya miren, ya miren, ya miren, huevo, ya creció. Vamos a cortarle este pex. También si crees empalado que no es, me van a chingar también la cosecha. Vamos a comerle. Espera la vida. Puta, cómo te hacen fijarte en todas las pendejadas, ¿no? Comida, agua, ya nomás le falta cagar. Que digo, sé que ahí está el cacamote. Pero no mames, ya nomás faltaría cagar. A ver. ¿Dónde falta poner agua para que se haga bien? Chida. Necesito que no tenga corriente. Hoy. La puse justo donde no había agua. Puta madre. Vamos a tener que ir de esquina, esquina. Es que ese es el pedo, Rosa. Cuando quieres ser esta madre, se vuelve un desmadre para que todo el agua quede. Ok. Este fue un buen lugar. Y ahora... Tal vez acá. No. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va quedando mi pinche lago. Mi lago propio. A ver, hay quien es que no. Tampoco, puta madre. O sea, si la corriente sale de allá, ¿cómo se mal se arregla? No hay, no. Definitivamente no. Pero aquí abajo. Así, ¿no? Así, ¿no? Buenas noches. Bueno, esperemos a que todo esto crezca, para seguir tragando. Y bueno, saludos, racita. Vamos en el siguiente capítulo, donde vamos a internar, ahora sí, adentro del planeta. Va, párraza. ¡Gracias!